¿Cuál es el partido de Palma? Bueno, creo que al final en casa, con el apoyo de la oficción, podemos competirle. Tenemos que volver a ser nosotros, volver a ser el equipo competitivo que fuimos siempre en casa. Y con eso yo creo que podemos sacar puntos y competir el partido. ¿Cuál es el partido de Palma? Sí, bueno, parece que estos últimos partidos, que no están al nivel que estaban cuando empezamos. Pero bueno, también la liga es muy larga. Es difícil, aunque sea una plantilla larga, mantenerse siempre al mismo nivel. Y es un equipo muy potente que nos va a poner las cosas muy complicadas. Y bueno, pues es un cuadro, ¿no? Menos rotaciones, más cansancio y más difícil, ¿no? Sí, bueno, al final ya no éramos una plantilla excesivamente larga. Y está claro que tres bajas que son importantes y que se van a notar en lo que tú dices, a nivel de rotaciones, de cansancio. Pero bueno, tenemos que pensar ya en los que estamos aquí, los que vamos a jugar mañana y que creo que lo primero que tenemos que hacer es volver a ser el parrulo de estos años atrás, lo que nos trajo hasta aquí. Y a partir de eso, lo que dije antes, creo que podemos competirle a cualquier equipo, seamos más o seamos menos. La liga va avanzando, estáis siendo partido de la segunda vuelta, hacéis cuentas, al menos tres apartamentos más, las indicadas, ¿no? Sí, está claro que bueno, de momento hay tres equipos más abajo que no han sumado tantos puntos como nosotros y que le está costando un poquito más, pero está claro que esos equipos también van a hacer puntos y que lógicamente sin ganar partido nos vamos a salvar. Pero bueno, creo que tenemos que pensar primero en nosotros, en hacer nosotros los puntos que, los mayores puntos posibles, digamos, y después si hay que hacer cuentas ya se verá en el futuro. Pero yo creo que lo primero es, perdón, saber nosotros lo que tenemos que hacer y sacar otros partidos adelante. ¿Y cómo viniste la historia de esta situación? ¿De jugadores que se van? ¿De traje temporal? Bueno, al final es una cosa que lógicamente no gusta a nadie. Nosotros lo que buscamos es la mayor estabilidad, ojalá pudiéramos ser el mismo grupo todo el año y que esto no pasase. Sería la situación ideal, pero lo que te decía antes, al final creo que ya tenemos que pasar páginas, somos los que estamos aquí, estamos estos y vamos a competir con lo que somos. Si se incorpora alguien en el futuro o no, eso ya lógicamente es cosa del club, pero lo que tengo claro es que el equipo lo primero que va a hacer es volver a ser el de antes y competir y con eso por lo menos ya vamos a competir los partidos. ¿Os conciencia más o os une más? ¿Somos estos? Bueno, al final es eso, creo que son tres bajas importantes, pero peores a lo mejor situaciones pasamos cuando fuimos a jugar a Antequera en el ascenso, que éramos siete, o peores situaciones hemos pasado. Y creo que al final lo que pasó siempre es que supimos responder y supimos salir de ellas y creo que esto va a ser un poco lo mismo. Está claro eso, que son tres bajas importantes, pero que tenemos que seguir adelante. ¿Tú en una situación, que eres encargado de robar las piezas, tres jugadores en el mismo, Javi, ¿qué importa? Mira, yo he hablado con Raúl la semana pasada, yo soy una persona que me mojo siempre, nunca me suelo esconder, pero creo que en cuanto a la situación del equipo, las preguntas que habéis hecho a Diego ahora y tal, creo que es una cosa que tiene que hablar el club y creo que el club hablará. Solo pido que, parece que yo soy aquí el representante muchas veces del club, soy el entrenador, me considero una persona que soy muy querida aquí y que se me da mucha responsabilidad y el club lo va a hacer, va a hablar, pero os pido un poco de tranquilidad porque si no lo hacen en estos momentos es por algún motivo. Entonces en el momento que salgan ahí y le podáis hacer todas las preguntas que queráis, pues se resolverán todas las dudas. Lo más importante ahora para nosotros es buscar esa tranquilidad, que estoy de acuerdo con vosotros, que necesitamos, después de un mes fue un poco locura, y dedicarnos a entrenar y a partir de ahí pues ya pensar en el partido de mañana, que es lo que más nos interesa. ¿Pero cómo lo vas a gestionar? Pues esto se gestiona día a día. Lo que más me interesa ahora mismo es que Luis Rubi López desbaja también porque está lesionado. La semana pasada pues intentó ya ayudarnos en los dos partidos de Copa Galicia, al final se resintió de la lesión. Eso es lo que más me importa gestionar, que no cometer esos errores y ir teniendo a toda la gente al completo. El día a día pues es más complicado porque evidentemente tenemos menos jugadores, pero nos están ayudando esos cuatro o cinco chavales del Firial. Ya los estuvimos probando estos dos últimos partidos el viernes y el sábado, en Villalba y en Arón. Evidentemente esto es un mundo diferente porque ya es primera división, pero los entrenamientos no han cambiado absolutamente nada en cuanto al ritmo, al nivel que necesitamos. Y a partir de ahí si luego los resmagos nos pueden traer algo y completar la plantilla, pues sería lo ideal para afrontar una segunda vuelta que se nos va a poner cara y que es como empezar de cero. Yo creo que ese es el análisis, ese es empezar de cero, tenemos un más cinco con respecto al descenso y pues va a ser una carrera hasta el final. Es una pena porque al final si tuviéramos a todo el mundo pues en esta segunda vuelta creo que daríamos el salto como dimos estos cuatro últimos años, pero son cosas que tampoco podemos manejar nosotros. Tengo mi opinión particular de cada jugador que se ha marchado, de la situación en la que estamos viviendo, pero eso, un poco de paciencia y a centrarnos en lo deportivo con respecto a nosotros. ¿Mentalmente cómo estaría el tiempo? Bueno, hubo de todo. Estas semanas no son fáciles. Cuando pasan estas cosas, pues el ritmo de entrenamientos, tú marcas un poco el parámetro, los objetivos que necesitamos dentro de cada sesión, pero es un clima un poco más triste. Es lógico, si salían, si no salían, si van a salir más, si no van a salir más y eso se notó, no vamos a negarlo. Se notó a nivel de entrenamiento, se notó un poco la alegría en el juego en Cartagena, que ya fuimos un poco más justitos y lo ideal que hubiera sido que los jugadores descansaran y desconectaran un poco de esto, de Furosala y de esta situación, pues no pudo ser, porque la semana pasada tuvimos estas dos jornadas. Y bueno, estos tres días, yo creo que el equipo está entrenando mejor esta semana que la anterior, la anterior, que fueron sí que semanas un poco más tristes, pero bueno, estamos preparados, estamos preparados para lo que pueda venir. Estoy de acuerdo con Diego, hemos vivido situaciones complicadas y las hemos sacado siempre adelante y yo creo que la afición también está concienciada de que tenemos que remar todos en la misma dirección, eso es lo más importante. ¿Cuándo llegará el partido tiene el partido? Sí, seis juegos de primera patencia porque Rubi está lesionado y se completará la convocatoria con jugadores del filial. No, nos vamos a esperar hoy a la sesión Valencia porque no vaya a ser que acabe la sesión y seamos uno menos. Entonces, siempre al final de cada entreno yo le digo a Adán la convocatoria y os la dice dentro de un par de horas, sin problema. ¿Qué le has dicho al club? ¿Te sientes inquieto por qué se tarda a solucionar todo esto? Para mí hemos tardado muchísimo en tomar decisiones y lo saben ellos desde el principio, pero entiendo la situación que os planteaba antes del club, ellos me han dado sus motivos y yo voy a muerte con este club. Yo no me voy a mover de aquí independientemente de que juguemos con el filial el resto de la temporada, lo saben también desde hace un mes y medio o dos. Este club me ha dado muchísimo más de lo que yo le he dado a él de momento. Entonces, vamos a estar aquí los que quedemos y, ojo, si podemos incorporar a algún jugador, pues sería genial para completar la plantilla y ser un equipo todavía más competitivo y, bueno, intentar que, no sé si esa suerte o mala suerte de las lesiones que tuvimos en toda la primera vuelta, intentar revertir un poco esa situación para estar un poco más cómodos. Pero sí, creo que hemos tardado un poco para movernos en todos los sentidos, tanto en salidas como entradas, como en qué hacer y no hacer, pero yo creo que se despejarán todas las dudas cuando el club salga y comente absolutamente todo lo que ha sucedido. Y creo que vendrá bien, además, creo que es necesario y vendrá muy bien a todo, a la afición, a la plantilla, que la plantilla también sabe todo, casi todo, y un poco a la estructura que maneja el club, escuela y directiva, etc. Hay posibilidades deportivas, supongo, que sí que hay para poder reforzarse, pero hay las otras posibilidades de las escuelas que no están. Sí, nosotros tenemos hasta todo este mes de enero, lo que pasa que, claro, si tú buscas jugadores antes, siempre vas a tener muchas más opciones. Lo ideal ya hubiera sido tener jugadores esta semana para competir el viernes, y si no, ya para competir, pues bueno, ya estar en la dinámica del equipo e incorporarse cuanto antes. Tenemos todo el mes para poder hacerlo, y ahora el club determinará en qué aspectos económicos nos podemos mover, y a partir de ahí, tanto Iván como yo, empezaremos a peinar el mercado, y no es un mercado fácil, evidentemente en diciembre-enero no son mercados fáciles para incorporar a la gente, tendrías que poner mucho dinero para ser jugadores contrastados, como fueron el año pasado, Adrián y Saúl, sabías que te iban a salir bien las dos apuestas, y si somos capaces de poder hacerlo, cuántos seríamos capaces, o no lo sabemos, y uno, y dos, y tres, y qué jugador podría ser. Tendríamos que acertar, tendríamos que ir muy fino para acertar. Creo que sería clave acertar para seguir incrementando el nivel de la plantilla, pero de todas maneras estoy contento con el trabajo que están haciendo los chavales de final. Son jugadores muy jóvenes, son jugadores que tenemos que apoyar y exigir, evidentemente, pero tenemos que ser conscientes de que están jugando ahora mismo en tercera división, que lo están haciendo muy bien, pero estoy muy contento con el trabajo que están haciendo, con el compromiso que están teniendo, y bueno, ahí está el reflejo de la escuela. Al final, juveniles, cadetes, infantiles, que están todos equipos primeros en esa liga gallega, pues también están viendo un referente de esos niños que en un futuro sería lo ideal, que estas cosas no sucedan porque tendríamos más jugadores de casa, y ese es el gran objetivo que tiene este club. Tú participaste en las dos grandes centros, por ejemplo, si tú echas un bien en la marcha, tú participaste en la hora de la, en la temporada, en la temporada, en la posición para nosotros, pues si un jugador no tiene que darse, yo soy de la idea de que el jugador que no está a gusto, usted tiene que marchar, pero siempre fui así, siempre lo transmití así. Evidentemente no puedes darle salida a todo el mundo que esté descontento, pero yo sé cuáles son las razones por las cuales estos jugadores se fueron, y creo que se comentarán, en su momento se comentarán, que es lo más importante. Pero sí, sí que participo, evidentemente, en todas esas decisiones, o doy mi opinión. La decisión siempre la tiene que tomar el club, el entrenador al final es un trabajador del club, y a mí, pues en este caso, siempre se me pide opinión, eso es una fortuna, siempre me siento muy apoyado, y por eso, lo que os decía antes, siempre voy a muerte en lo que decida el club. A veces estaré de acuerdo y a veces estaré en desacuerdo, pero estoy muy contento en ese aspecto de poder trabajar aquí. Que haya silencio, que no se diga nada, por hacer la especulación, en cuanto más tiempo pase. Estamos de acuerdo. Sí, pero por eso te digo, paciencia, tener un poco de paciencia. Si yo soy el primero que estoy deseando que, como vosotros, pues que os podamos dar más información, que vosotros podéis preguntar, porque va a transmitir tranquilidad a todo el mundo. Pero conozco el motivo por el cual no se puede hacer, y ojalá se pueda hacer cuanto antes. No puedo deciros más. Estoy totalmente de acuerdo contigo. ¡Esto es perro!